Buenos días, directora Hilda Samudio. Buenos días, Mijibón Rodríguez. Buenos días, compañeras del Aula White. Nuestro experimento se llama El mundo mágico del swine. Los interventes son Camila, Alexander, Segacian y el quien está hablando es Ismael. Gracias. Hipótesis. ¿Nosotros podemos elaborar una ley no sótica? ¿Ustedes qué creen? ¿Y los afectivos son? La motricidad simula la motricidad fina. Adjetivo 2. Podemos examinar muchas palabras. Yo mezclé celeste y me salió un verde limón. Me salió otro verde clarito. Gracias. Objetivo 3. El slide os ayuda a atención, concentración. El slide os sirve para hacer diferentes formas, usando otra imaginación y otra actividad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Camila, te toca. ¡Llega Playa! ¡Activa los líquidos! Primero echamos poma. Lo movemos. Después echamos tinta vegetal. Después lo movemos. Camilita, para un ratito. Toca los procedimientos y empieza Ismael. Procedimientos. 2. Echamos goma o cola a un recipiente. Procedimiento 2. Echamos un poquito de agua antes. Lo abrimos. 2. Echamos un churrito de agua y seguimos batiendo. Camila. Lo movemos, lo movemos. Después echamos activar lo líquido. Después un par de lo movemos. Echamos el churrito de agua. Echamos el tinte y embruzamos. 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 Después de amasar varios minutos, tenemos el slime. Concusiones. Cuando mezclamos los siguientes, tenemos una masa viscosa, elástica y muchos colores. ¡Adiós, niños, compañeros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!